hoy te voy a enseñar en tu croncast cómo corregir los errores de retraso imaginemos que estamos reproduciendo una música y esta música suena con un cierto retraso entonces te voy a enseñar cómo corregir ese retraso para que se escuchen a la misma vez entonces vamos a nuestra aplicación google home luego que estamos en nuestra aplicación seleccionamos nuestro dispositivo croncast que sería master bedroom en mi caso le dan la herramienta luego que le dan la herramienta le dan un poquito hacia arriba y donde dice grow, delay, orresion entonces le dan entonces si ustedes ven que se escucha un poco retrasado lo va moviendo y va moviéndole los milisegundos que ustedes entienden que está un poquito lento y lo van cambiando el máximo son 200 milisegundos y lo van cambiando y lo ponen así como a ustedes les guste para evitar el retraso del sonido si sienten un retraso en cuanto a la revolución de música en grupo cuando están escuchando se escucha el retraso le dice ajustar el audio y si quieren aprender más le dan aquí simplemente para para ver en qué sentido explica google que tenemos ese retraso y ustedes van aprendiendo porque tienen ese retraso en el caso de ustedes esto saldrá en español yo porque tengo mi teléfono en inglés todo sale en inglés pero es cuanto a este vídeo espero haberle ayudado y ayudar ayudado con este problema que están pasando hasta la próxima porque dura su comentario me lo dejan debajo del vídeo